Empieza el cole, empiezan las clases y hacía tiempo que no sabíamos nada de nuestra bailadora, de Victoria Amador, de la rubia de Antequera, pero ni dudas, tú eres la niña que vimos bailando, taconeando allí, pero como has crecido, creció una barbaridad. ¿Cuántos años tenemos ya, Victoria? Yo tengo nueve años. ¿Nueve años ya? ¿Y cómo era el colegio en el que estudiabas tú? Carmelitas. ¿Los camaritas? ¿En qué cosa estás ya? En cuarto de primaria. Anda, en cuarto de primaria, ¿cómo pasa el tiempo? Bien, ¿no? Inició el colegio bien, ¿no? Sí. Bueno, vamos a ver. Hemos leído que dentro de la Bienal de Flamenco, que se está celebrando esta semana en Sevilla, tú no serás la Victoria Amador que va a estar en un acto dentro de la Bienal de Flamenco. Sí. ¿De verdad? ¿En serio? ¿En Sevilla tú? ¿Y eso cómo es? Cuéntame. Pues nos han dado la oportunidad de hacerlo a cinco niñas, que ya lo hicimos en ese espectáculo en Jerez, y ahora nos están dando otra vez la oportunidad de hacerlo aquí en Sevilla, en Flamenquería, en la fábrica de arte, y estoy súper contenta de participar. Bueno, ¿y qué es hoy? ¿Cinco niñas como tú? Exacto. En el proyecto de Salia Nueva, ¿no? Sí. Exacto. ¿Y qué consiste ese espectáculo que hacéis las cinco? Pues consiste en sacar el arte de las niñas. Totalmente, tienes que estar encima de un tablao y bailar lo tuyo, para verlo. Exacto. Entonces, después de las actuaciones, es algo súper importante, ¿no? Este verano recordamos en películas el éxito que tuviste. Cuando tenías... ¿Seis años la última vez que actuaste en Cantequera? Tendría seis años. Llené ya nueve, tres años sin actuar aquí. Eso no puede ser, ¿eh? Para quien lo vea, esto no puede mostrar tantos años, porque lo que ha crecido ya esta niña, desde que la vimos en la pandemia, con Ana Pastrana y todo eso, hay que verla en Cantequera más. Y entonces ahora vais a Sevilla, que está de bote en bote con lo de la Bienal de Flamenco, y va a ser una actividad, ¿no? Estas son actividades paralelas dentro que se organizan, ¿no? Para que la gente que guste el flamenco, pues muchas veces, detrás del concurso o la propia Bienal, está lo bueno, ¿no? Como lo que hace la flamenquería, ¿no? Oye, ¿contenta con lo de...? Contentísima. Oye, y el curso, ha empezado el cole, ¿no? Pero hay que ir a casa de Ana Pastrana, ¿no? Tú sigues formándote con ella, ¿no? ¿Vas a seguir teniendo con ella? Sí. Y supongo que tus padres no paran de ahorrar para llevarte a Mastas Clás por aquí, Mastas Clás por allá, ¿no? Por todos sitios, ¿no? Sí. ¿Se te ve contenta? Sí. Contenta. Vas cumpliendo poco a poco tu formación, ¿no? Aunque queda mucho por delante, ¿no? Sí. Y además que ya no eres la niña que, ¿no? Que, ay, qué graciosa es cómo baila, ¿no? Ya tienes que sacar más arte que tienes dentro, ¿no? Que lo tienes, ¿no? ¿Cómo ha cambiado esa Victoria Amador que vimos ahí taconeando con su bata de cola dentro del dolmen, luego la vimos en el ayuntamiento, en la noche flamenca? ¿Cómo te sientes tú? ¿Cómo...? Pues yo me siento que he pegado un cambio muy grande. ¿Pero en qué? ¿En estatura? En el baile, en estatura, en todo. En todo. Porque ya no voy siendo una niña chiquita, ay, qué graciosa, ya no, ya tengo que sacar más. ¿Y qué te siente el cambio? Es decir, ¿en algún baile en particular, alguna línea, algún estilo? Pues, no sé, es como que, en el baile, sobre todo, me siento mucho más arriba. Antes estaba aquí, pero estoy aquí, no sé. Es decir, que va, es muy complicado, ¿no? Sí. Ahora, si no recuerdo más, cuando tu madre nos comentaba que puede haber mil niñas como tú que sueñan llegar a lo más alto, ¿no? Sí. Soy cinco las que vais a estar en Sevilla en este acto de la final. Sí, que ahí podrían estar algunas de las 955 niñas que no han podido ir, ¿no? Sí. Es lo complicado, ¿no? Sí. Y llegar arriba, ¿no? Y ya, como tú dices, tienes que ir buscando otras cosas, ¿no? Sí. Ya eso de que tierra de talento y cosas así, eso ya se ha quedado, ¿no? A las que vengan por detrás, ¿no? Sí. Pero para cuando... Seguro que en breve, cuando, después de la repercusión de Peñíscola, después de este verano, ya que la pandemia se ha ido, después de esta actividad en la flamenquería, seguro que habrá más noticias. Yo estoy seguro que cuando tu repercusión es en Sevilla, que los medios de comunicación saquemos lo que van a hacer en Sevilla, te llamarán. ¿Qué sueño te impones para este año? Lo que queda de año para este curso 2022-2023. Dios. Pues mira, yo tengo ganas de grabar una película. ¿Qué tienes ganas de grabar una película? Te pides mucho, ¿no? ¿Y qué más? ¿Qué más ganas tienes? Pues tengo ganas de... Voy a decir una cosa que es muy rara, ¿vale? Yo siempre lo pienso, pero me gusta, me gustaría bailar en Nueva York. ¿Bailar en Nueva York? Esto va a ser la carta a los retornados. Bailar en Nueva York. ¿Qué cosa? ¿Quién sabe, no? Va a estar en Sevilla, en la arena de flamenco. Así que entiendo que bailar en Nueva York ya no va a ser por nada. Si no, te llevan tus padres, te ponen en medio, gym. Lo que haga falta. Bueno, Victoria, que sabemos que tienes que hacer tareas para el cole, preparándote para octubre y luego para este domingo, ¿no? Que estaremos todos atentos a las redes sociales de tu madre, las tuyas y las nuestras para decir éxito. Que no pierdas la sonrisa, que no creas... Bueno, sí, te voy a decir que no creas tanto. Que sigas creciendo y que no pierdas la ilusión por llevar ese nombre que tiene aquí en el collar de la rubia. La rubia de la antigüedad. Y que estaremos pronto, ¿no? Que ya no hay pandemias y limitaciones, que queremos verla la noche flamenca.